Cuando realizaban labores de acompañamiento al comandante del segundo distrito de Aguachica, Cesar, dos uniformados de la patrulla de reacción inmediata de la Policía Nacional resultaron gravemente heridos al chocar contra una volqueta en una trocha del corrimiento Puerto Mosquito, jurisdicción de Gamarra, Cesar. Los heridos fueron identificados como Yeiner Alfredo Pastrana Pico, de 31 años de edad, y el patrullero Alveider Quintero, criado de 30 años. Tras el choque, los uniformados quedaron tendidos en el suelo, siendo auxiliados por un grupo de paramédicos que lo remitieron hasta un centro médico de Aguachica, sur del Cesar. Se pudo conocer que el patrullero Alveider Quintero Natural de Villa del Rosario, norte de Santander, será trasladado en las próximas horas a una clínica en Valledupar debido a la complejidad de las lesiones que sufrió. Al parecer, el accidente se registró en una curva. Uno de los uniformados tras el siniestro salió expulsado de la moto impactando contra un árbol. Human Pharma Human Pharma Human Pharma